Las fiestas de moros y cristianos de Quijona son una celebración dedicada a San Bartolomé y San Sebastián, patronos de la ciudad, y que pretenden rememorar las luchas ancestrales entre moros y cristianos ocurridas en la Edad Media. Las fiestas están estructuradas en tres días. El primer día pretende escenificar la entrada de las tropas contendientes. El principal acto es por la tarde, a las seis de la tarde, donde en primer lugar entra el bando cristiano, representando por cinco filas o comparses. Y después viene el bando moro, también con otras cinco filas o comparses. Cada uno de los bandos está capitaneado por un capitán y un abanderado, que se denominan de fiestas, y que son los que cierran cada uno de estos dos bandos. ¡Aplausos! 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 Están documentadas como fiestas de moros y cristianos desde 1791. Lo que ocurre es que en el mismo documento cita que, como se han venido celebrando en años anteriores, pero la primera cita documental es de 1791. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!